Hola, buen día. Bien, comentarles un poquito cómo fue lo que vivieron ayer ahí en la zona de los Medanos. No, la verdad que fue un día hermoso. O sea, al principio pensábamos que no se iba a poder hacer, ya que el día amaneció con lluvia y viento y demás. Bien. No, la verdad que después se mejoró el clima y pudimos realizar el chocolate. Bien. Hace mucho venían trabajando en la organización. Comentamos cómo surgió la idea de hacer esto también, ¿no? De ayudar a la comunidad. Bueno, te cuento más o menos cómo se inició el grupo. O sea, nuestro club se inició en base a la amistad y la solidaridad. Somos un grupo de amigos, o sea, amantes por los fierros, que participa activamente de este tipo de eventos, tanto de exposiciones como eventos solidarios, tanto de representación de Causete como de San Juan, como nos ha pasado en eventos que hemos ido a Mendoza. Hemos sido el único club de San Juan que participa en dichos eventos. Bien. Bueno, el evento del Chocolate Día del Niño Ferriero, hace más o menos dos meses que lo estamos organizando. Bien. Independientemente de toda ayuda política, se podría decir. Bien. Con fondos propios, recaudando la amistad, bueno, por todos lados un poquito. Sí, sí. O sea, con la ayuda de la gente, de la comunidad caucetera, de las familias que participan del club y de todos los integrantes, ¿viste? Aportando su granito de arena para que esto se haga posible. Bien. ¿Para cuántos chicos realizaron el chocolate? ¿Fue en la escuela? Sí, en la escuela José María de los Ríos, en Los Médanos. Bien. Este, la escuelita tiene alrededor de 90, no llega sin alumnos, lleva desde jardín hasta sexto año de primaria. Bien. Este, pero también se sumaron los hermanitos y parientes, ¿no es cierto?, de las familias, o sea, se habrán reunido alrededor de 150 niños. Muy bien. Pasaron un día importante ayer con la comunidad de Los Médanos. ¿Es la primera vez que salen a ayudar, Mauricio, o a ver, a colaborar, bueno, en este caso como lo hicieron ayer? Mira, en realidad esta es la primera vez que nosotros organizamos un evento propio. Bien. Está bien. Pero anteriormente hemos estado ayudando, o sea, haciendo partícipes de otros eventos, ¿no viste?, con la gente del Club Fía, hemos estado con la gente del Club Pehuyo, con la gente de Citro y demás. Bien. Cuántas, comentanos un poquito de Cauce de Fierro, cuántos miembros tienen ya. Y mira, o sea, en el club tenemos alrededor de 40, 50 integrantes. Bien. Activamente hoy en día, ¿viste? Bien. La verdad que en un año que hace que hemos formado el club, han ido sumando bastante gente, no solamente de Gaussete, sino de los departamentos vecinos. Hay gente de San Martín, del 25 de Mayo, hasta de Angaco tenemos los integrantes que se han unido en este club. Bien. Mauricio, me imagino que siempre hay gente que se quiere sumar, aportar su, bueno, con su auto, participar de encuentros, de ayudar a la gente. ¿Cómo tienen que hacer y cómo se puede hacer para sumarse al club? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Dónde los ubican? Mira, más que nada, como te dije, nuestro club al principio, nuestro club se fundó en base a la amistad y la solidaridad. Es más, no hace falta que el auto esté en tales condiciones para formar parte. Bien. Al contrario, o sea, también no hace falta ni que tengas auto con simple hecho de que te guste lo que hacemos y te prendas a todos los que son del movimiento que hacemos nosotros, serán bienvenidos. Es más, hay gente que hoy en día no tiene movilidad y sin embargo está participando activamente en el club. Bien. Siempre, bueno, es bueno sumar gente y más cuando tienen iniciativas como la de ayer, ¿no? No, no, sí, por supuesto. Cuando uno tiene ganas y le gusta este tipo de cosas, la verdad que se pueden hacer cosas muy lindas, como la que nos ha pasado ayer, como te dije, superó las expectativas que nosotros teníamos. Bien. Para decirte que hemos tenido hasta un auto que vino de San Luis, así que imagínate que la emoción que teníamos todos nosotros. No, la verdad que ha sido una hermosa tarde. Bien, Mauricio. A través, ¿tienen un Facebook, algún número de celular que tengas para, bueno, para informar y para que se comuniquen aquellos que por ahí todavía no nos se animan a formar parte? Bueno, tal vez escuchando esta nota, digamos, bueno, quiero participar de Causete Fierro. Sí, hay un Facebook y un grupo en Facebook que nos pueden encontrar. En Facebook nos encuentran como Causete Fierro. Está el Facebook y el grupo es Causete Fierro Oficial. Bien. Ahí se van enterando de todos los movimientos, reuniones, juntadas, eventos y demás. Bien. Mauricio, bueno, un poquito la intimidad del grupo, me imagino, se ayudan en los autos a ir mejorándolos, me imagino en conseguir algún repuesto, alguna pieza, algo de eso debe haber también, ¿no? Bueno, ustedes todos tuercas quieren tener cada día mejor sus autos, ¿no? Y sí, te imaginas que a uno siempre le gusta tener el auto flamante, siempre tratándolo de cuidarse para limpiar la limpieza sobre todo, ¿viste? Para embellecerlo y por fin nos ayuda a hacer este circo que hacemos nosotros a todos lados que vamos, ¿viste?, que es un circo sano, porque muchos creen que los autos es sinónimo de inseguridad, ¿viste? Claro. Sin embargo, nosotros hacemos un circo con autos y tratamos de que sea seguro, ¿entendés? Bien. Mauricio, ¿tienen alguna otra salida a interactuar con la comunidad, ya sea ayudar? ¿Tienen algo pensado? Este no, o sea, ahora, este fue el evento, este domingo fue un hincapié, ¿viste?, a seguir realizando para más adelante ver otros proyectos en mente. Bien. Lo que sí, estamos invitados, por supuesto, a varios eventos en estos meses. Se viene un evento el 12 de septiembre que hace Clufía, en el departamento 25 de Mayo, se viene ahora este fin de semana un encuentro de Marcando Lomas, en Sonda, se viene también una expo que se hace en Luján de Cuyo, que lo organiza la gente de HDP Mendoza. Bien. Y... Muchas actividades. Claro, sí, son bastantes. Tenemos un calendario bastante ocupado. Bien. Bueno, en buena hora. Mauricio, muchísimas gracias por tu tiempo y, bueno, felicitaciones a cada uno de los integrantes de Causete Fierro, bueno, primero por lo que hacen por la gente y, bueno, también, obviamente, por mantener ese espíritu tuerca. No, gracias a ustedes por hacernos... para hacerles conocer a la gente, porque hay gente que tal vez no conoce lo que nosotros hacemos y gracias a los medios de comunicación se enteran un poquito de lo que nosotros somos y de lo que hacemos, ¿no es cierto? Sí, bien. Así que, bueno, gracias a ustedes y a la gente, obviamente, por todo el apoyo.